Seguimos disfrutando de esta edición de Ellas y Tú, yo soy Ani Paz y bienvenidos a la cocina. Hoy les traigo un menú variado, vamos a comenzar nuestra primera receta con la receta de la semana con los productos Gourmar. Vamos a hacer una sopa de salmón utilizando los filetes de salmón atlántico de Gourmar. Los filetes de salmón no contienen aditivos ni preservantes y este es salmón 100% natural. Vámonos a la estufa a comenzar. Tenemos dos filetes de salmón de Gourmar de 8 onzas, los cuales les he retirado la piel y los he cortado en cuadros. Los vamos a agregar a una olla junto con dos puerros picaditos, dos cucharadas de eneldo, pueden utilizar fresco o seco, y cuatro papas medianas cortadas en cuadros y peladas. Y vamos a agregar cuatro tazas de agua. Revolvemos bien y sacionamos con pimienta y sal. Revolvemos bien. Dejamos cocinar a fuego lento hasta que las papas estén suaves. Cuando la sopa está hirviendo, la retiran del fuego y la dejan refrescar alrededor de 15 minutos antes de licuarla. Yo la voy a licuar con una licuadora de mano, aquí mismo directamente en la olla, pero si ustedes lo quieren hacer directamente en la licuadora, lo pueden hacer solamente que recuerden esperar los 15 minutos para que la sopa esté más fría. Como pueden ver, ya la sopa está totalmente licuada, está bien cremosa, y ahora la vamos a llevar a la estufa de vuelta para agregarle un poco de crema. Agregamos 100 mililitros de crema y revolvemos. Como pueden ver, la sopa está bien suave y bien cremosa, y la vamos a dar a cocinar hasta que empiece a hervir de vuelta. Una vez lista la sopa, estamos listas para presentarla, y las voy a presentar en estas copitas negras. Vamos a ir sirviendo la sopa. Una vez tengo mis sopas ya presentadas, las voy a decorar con un poco más de crema por encima, de esta manera. Y le vamos a colocar un poquito de caviar. Y le colocamos una ramita de neldo a un costado a cada sopa. Y de esta manera tenemos lista nuestra sopa de salmón, la cual hemos preparado con el salmón atlántico de Gourmand, 100% salmón natural y tiene alto contenido en omega 3. Lo puedes encontrar en los diferentes supermercados. Y si quieres encontrar más ideas como estas, puedes visitar la página web www.gourmand.com. Más adelante seguimos preparando más recetas aquí en Ellas y Tres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!